En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El Salmo 119 hoy nos habla de algo muy especial. Comienza la frase diciendo, en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? La introducción de esa porción, del verso 9 al 16, es el tema de toda la porción. Es el tema de toda la porción, no son cosas aisladas, es el tema de todo. En otras palabras, esa porción de la palabra está dedicada a la juventud. ¿Cuántos jóvenes hay? Levanten la mano a los jóvenes. Aquí hay como 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Algunos no importa, ya, levanten la mano a los jóvenes. Mejor dicho, los que se sientan jóvenes entonces, ¿para qué? Y arriba, ¿nadie se siente joven? Ah, sí están jóvenes, muy bien. Es para ustedes, es para mí, es para... Eduardo, es para ti, hermano, tú eres joven. Entonces, pero especialmente para los más jóvenes. Para los jóvenes, pero para los más jóvenes. Entonces, el Salmo es muy lindo y nos habla de unas decisiones que hace un joven para vivir una vida que agrada a Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero para poder entender, entender el contexto en el cual se habla, o uno de los contextos en el cual se habla esta expresión, sea esta expresión, Quiero que vayan conmigo a un capítulo especial de la Biblia, a un libro especial. Se llama el libro de Eclesiastes. Eclesiastes es un libro fascinante, porque Eclesiastes es escrito por Salomón, contando su experiencia en el tiempo que se apartó del Señor. Y Eclesiastes habla de lo que es la vida debajo del sol, sin la revelación divina. ¿Cómo vive una persona sin la revelación de Dios? Todo el libro, y llega una parte a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como correr tras el viento. ¿Ustedes se imaginan a alguien corriendo tras el viento? Estos días están haciendo mucho viento por ahí. Haga el intento y corra tras el viento. Es muy interesante la figura que utiliza. Ese no es mi tema. Solamente para decir que Eclesiastes es un libro escrito. Cuando tú cites Eclesiastes, ojo, cuando lo cita y cómo lo cita. Porque es la experiencia del hombre viviendo bajo el sol, sin la revelación de Dios. Pero cuando llega al final, entonces Salomón comienza a hacer una reflexión muy seria. Y comienza diciendo en el capítulo 11 y en el versículo 9. Dice, vayan conmigo con la Biblia, con sus Biblias, con sus iPads y con lo que tengan ahí a mano. Dice, Alégrate, joven, en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y ande en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Es decir, aquí hay un... A los jóvenes les gusta esto. A la juventud les fascina esta expresión. Escuche, lo leo otra vez. Y me van a decir los jóvenes si no están en armonía con el corazón de ustedes. Dice, Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Cuántos se alegran porque son jóvenes? ¿Ya no se alegraron? ¿Ya se sintieron viejos? ¿Cuántos jóvenes se alegran porque son jóvenes? Levátenle la mano a los jóvenes que se alegran porque son jóvenes. Amén. Muy bien, muy bien. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Y cuántos desearían tomar placer en el corazón en los días de la adolescencia? ¿Cuántos adolescentes les gusta hacer lo que su naturaleza les inclina, les llama hacer? No me digan hoy día que se volvieron santos, puros y perfectos los adolescentes. Ya nadie levanta la mano, ¿no? No es una trampa. Es una advertencia que les va a hacer Salomón. Luego se descienden y andan en los caminos de su corazón. Pero es que me gusta, papá. Es que me gusta. Pero, papá, no me digas que no lo haga porque a mí me gusta hacerlo. ¿Quieren andar en los caminos de su corazón? Eso es lo que dice la palabra. Y a la vista de sus ojos, lo que agrada a los ojos. Ahora, Salomón da aquí no una recomendación, sino que utiliza eso para decir enseguida, pero, pero. ¿Qué significa pero? Pero, pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Puedes vivir como quieras. Puedes hacer los deseos de tu corazón. Puedes andar a la vista de tus ojos. Puedes hacer lo que te agrada. Pero, tendrás que dar cuenta en la vida de lo que haces. Tendrás que dar cuenta. Ya eso como que se pone pesado, ¿no? Pero sigo hablando de los jóvenes, porque es para los jóvenes el mensaje de hoy. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice? Son vanidad. Escuchen. Lo dice un hombre sabio. Un hombre que pasó por la experiencia y al pasar la vida se dio cuenta que sus años de adolescencia y de juventud eran vanidad. Nada más. Yo recordaba estos días, estaba recordando a Rubén Darío, al famoso poeta Rubén Darío. Y él escribió un poema, que entresaco algunas cosas del poema, que dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. La vida es dura, es amarga y pesa, mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a las rosas del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Todo eso que fue sueños hermosos en la juventud. Ya se fueron. Igual lo que es de los jóvenes. Déjenme recordarles que esos sueños que tienen, que son lindos, me imagino, espero que sean hermosos, no sean pesadillas. Ustedes los tengan en su corazón. Son hermosos, pero con el tiempo se van a dar cuenta, se fueron. Se fueron. Y van a decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Por eso entonces, dice el sabio Salomón, en el siguiente versículo, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Antes de que llegue la enfermedad, te envejezca y llegue la muerte. Los días malos. Y lleguen los años en los cuales diga, No tengo contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, antes de que el tiempo se vaya. Y desaparezca. Una de las cosas que yo he descubierto en la vida, y eso me hace muy sabio, más sabio que ustedes, porque ustedes no lo han descubierto, es que yo no puedo acumular tiempo. Yo soy el único sabio acá, ¿no es cierto? ¿Han descubierto esto o lo mismo? ¿Me pueden mostrar cuánto tiempo tienen acumulado? Del que pasó y que malgastaron y lo acumularon, lo guardaron para después sacarlo en el camino. Bueno, ¿cuántos tienen tiempo acumulado? Ah, no hay a nadie. Yo creí que yo era el único sabio. Y ya me doy cuenta que todos ustedes conmigo son sabios. Nadie puede ahorrar el tiempo. Nadie puede guardar el tiempo. El tiempo que se va, no regresa. Un segundo que se vaya. Un minuto. Una hora. Un día. Un mes. Un año. Dos años. Ni un solo segundo podrás acumular. El tiempo que se fue, se fue. Se fue. Y no volverá jamás. Y saber que nuestro tiempo es limitado. ¿Cuántos de ustedes, yo soy sabio, soy muy sabio. Yo sé que mi tiempo tendrá fin algún día. Ustedes no, pero yo sé. ¿Están bien, están bien? ¿Cuántos saben que su tiempo tendrá fin algún día? Que algún día dirá el Señor, baja del telón y dice, se acabó la historia, amigo. Venga y entregue cuentas acá. ¿Han descubierto esa verdad? ¿Cuántos la descubrieron? Levanten la mano. Uy, yo creí que yo era el único sabio. Ustedes me acompañan. Nadie puede acumular el tiempo y un día el tiempo se nos acaba. Un día el tiempo se nos acaba. Cuando yo estaba joven, yo creí que tenía una eternidad para vivir. O mejor, digo mal, cuando yo estaba más joven. Yo creí que mi tiempo era... Y cuando yo estaba muchacho, cuando yo tenía 12 años, cuando yo era adolescente, yo creía que sabía más que mis padres. Mi padre, sí, pobrecito, un viejo que había pasado la vida. Y yo hoy era más sabio que ellos, que mis padres. Claro, al pasar los años me di cuenta. Gracias, Señor, por la sabiduría de mis padres. Porque por la experiencia que pasaron, buscaron ayudarme para que yo no fracasara en la vida. Tal vez con equivocación. Pero su deseo fue que yo triunfara en la vida. Nunca los padres buscan hacernos daño. Padre con una mentalidad sana, siempre buscará lo mejor para sus hijos, aunque se equivoquen. Pero siempre será lo mejor. Entonces nos damos cuenta que un día el tiempo se nos va a acabar. Jóvenes, recuerden eso. Primero, que el tiempo se les va a acabar. Todos empezamos a morir en el momento que nacemos. Solamente que uno va en ascenso, pero va en ascenso para descender. Todos empezamos a morir desde que nacemos. ¿Sabía eso? Pastor, estás trágico. Déjenos gozar de la vida. No, goza, goza, goza todo lo que quieras. Solo que ten cuidado cómo vas a gozar la vida. No es mi palabra. Sobre todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. El tiempo se va, no lo puedo acumular. Un minuto perdido es un minuto que no volverá. Y están contados. Dios tiene en su libro escrito, ¿cuántos minutos voy a vivir en la vida? ¿Cuántos años voy a vivir en la vida? Está escrito en su libro. Y yo espero, ojalá hubiera aprendido esto antes, pero los jóvenes que están hoy en día, ojalá lo tengan en cuenta. No desperdicien la vida. Aprovechenla. Aprovechenla. Disfrútenla, pero con los caminos del Señor. Para que al terminar su jornada puedan decir, como dijo Pablo, he terminado mi carrera. He acabado, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Ahora me espera la corona de vida que Dios tiene preparada para mí. Y no solamente para mí, sino para todos los que le aman a Él. Los que aman su venida. Jóvenes, no desperdicien. Algunos en el estudio. Sí, ya claro que perdí el año, pero ¿qué importa un año perdido? Importa mucho. Importa mucho porque ese año no vuelve. No por los millones que pagó tu padre. Esos tal vez pueden ser recuperables en algunos casos. Pero lo más rico no es el dinero que pagaron los padres, que es un problema, claro. Pero lo peor es que ese año, Ese año sí no regresará. Muy bien. Sigue diciendo Salomón. Voy a leer esto aquí. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Las manos. Esa es toda una alegoría que hace Salomón. Las manos son los guardas de la casa. ¿Ha visto a algunas personas de edad ya que al extender sus manos casi no pueden levantarlas y las manos le tiemblan? ¿Sí han visto a alguien? Pregunto, allá. ¿Sí han visto a alguien así? Jóvenes, ustedes van para allá también. No quiero ser trágico. Solamente quiero decir una realidad. Van para allá. Llegará el día en que los guardas de la casa temblarán, las manos temblarán. Ellos serán firmes como eran ahora. Luego sigue diciendo, y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Sabe a qué se refiere a los hombres fuertes? Creo que se refiere a las piernas. Hoy tienes unas piernas fuertes. Sálidas. Pero llegará el día que esas piernas se doblarán. Y ya no tendrá la firmeza que tiene hoy en día. Acompañadas con la columna vertebral. Algún día tu columna vertebral, Dios no lo quiera pronto. Pero va a fallar. Va a envejecer. Muy bien. Cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Sabe lo que son las muelas? Llegará el día en que tú ya no puedes comer todo lo que quieres. Por eso algunos me dicen, pastor, hoy sí voy a comer todo lo que quiero porque llegará el día que no puedo comer. Está bien. Aprovecha la comida. Aprovechala. Pero va a llegar el día en que tus mandíbulas se cansarán de masticar. Y tendrás que beber agua molida. Tendrás que acudir a lo más suave porque tus mandíbulas no dan. Y sigue diciendo, cuando se levantará la voz del ave. ¿Sabe qué quiere decir? Las aves madrugan mucho. Es decir, se despiertan temprano. Eso quiere decir sencillamente, llegará el día en que tú no podrás dormir tanto como duermes hoy. No puedes dormir 12 horas, 14 horas. Algunos pudieran seguir durmiendo 24 horas. Pero llegará el día en que como las aves te despertarás temprano. Y no podrás dormir mucho. Y luego dice, y las hijas del canto serán abatidas. Esa voz bella que tienes hoy. Que cautiva. Con la cual cantas canciones a Dios. Y deslumbras a tantos. Ese día llegará que las cuerdas vocales empezarán a disminuir. A mí me pasó eso. Como decía el cantante, yo tenía un chorro de voz. Yo era el amo del falsete. Ay, 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 ay. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Pero de aquel chorro de voz, solo me quedó el chisguete. Llegará el día en que las cuerdas vocales perderán su mente. Y luego sigue diciendo, cuando también temerán de lo que es alto. ¿Sabe? Yo hace mucho tiempo, cuando iba a la finca. Cuando compramos la finca, yo estaba en una pendiente así. Rica allá abajo, no es para nada. Muy linda. Y yo bajaba hace unos cuantos años. Bajaba rápido y subía rápido. Pero subía rápido. Le ganaba a todos los jóvenes. Hoy, cuando voy a la finca, me quedo en la casa. Bajen ustedes que yo no me voy a cansar ahorita. Temo las alturas. ¿Sabe lo que significa? Cuando llegaba a un edificio donde hay ascensor, me gustaba siempre tomar el ascensor. ¿A cuánto le gusta tomar el ascensor? Por ejemplo, vive en el décimo piso, quince pisos. En el veinteavo piso. Todos queremos que hubiera ascensor. Pero resulta que yo llegaba alguna vez y la luz se había ido. Y tenía que subir. Ah, no tengo problema, yo subo. Y subía rápidamente los escalones a ganarle a los demás. Y llegaba tranquilo al vigésimo piso. Hoy, si se va la luz, vuelvo otro día. Tengo temor a las alturas. Ya no, ya no. Tengo la fuerza que tenía antes, ¿no? Y habrá terrores en el camino. Terrores en el camino. Es una frase muy hermosa en hebreo. Que según dicen los especialistas en hebreo, significa temor a caerse en el camino y no hay a quien le dé la mano. Por ejemplo, para decirle otras palabras, temor de llegar a la casa, estar solo, y se acuesta, pero de pronto le viene el pensamiento, y si me enfermo, y si me hago un infarto, y si de repente me resbalo y me caigo, ¿quién me va a dar la mano? Bueno, yo considero mucho a las personas que tienen que ir a su casa a dormir y no hay nadie con ellos. ¿Han pensado eso? ¿Les gustaría ser así en su casa? ¿Les gustaría llegar a las ocho de la noche, todos los días, y acostarse y no haber nadie con quien hablar, ver el televisor, el aparato ese, que no es ni película buena ni nada, entonces lo apaga y se aburre, y trata de dormir si no puede dormirse. ¿A cuánto les fascinaría ese día que llegan y no hay nadie con quien conversar, no hay nadie que le tenga un tintico, un cafecito, no hay nadie que le tenga nada. Yo bendigo a las personas que tienen que pasar esos momentos tan difíciles, las considero la verdad, y pido al Señor que su presencia les acompañe, y sea tangible la presencia del Señor, para que ellos puedan sentir que alguien está a su lado. Llegarán los días, llegarán los días, en que habrá terror en la noche, y luego florecerá el almendro, ese cabello que te gusta tanto, se pondrá gris, o blanco, como quieras llamarlo, blanco, blanco, y por más que te lo pintes, por más que te lo tiñas, la realidad es que está blanco. y luego sigue diciendo, por eso dice florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y la idea, la idea que habla de una langosta, una langosta que no puede volar, y va caminando por el piso, es la idea, pero se arrastra, porque no tiene fuerzas. Llega el momento en que tú ya no serás tan veloz como es hoy, y caminarás lento, y cuando alguien va contigo, dígale, por favor, más lento, pero vamos rápido, más lento, no puedo, tú puedes, yo no puedo, ese día va a llegar, en que vas a andar lento. Y luego aquí hay algo muy interesante, muy, muy, los va a hacer reír. En la, en la reina valera, lo traduce de una manera, porque es uno de los textos más difíciles, dicen los expertos en hebreo, de traducir. Y parece que la traducción de la nueva versión internacional, que habla de la equivalencia dinámica, lo que más se asemeja al texto, dice, y no servirá de nada a la alcaparra. Alcaparra, ¿qué quiere decir la alcaparra? La alcaparra, en los días de Salomón, en los tiempos antiguos, era un afrodisiaco. Era un afrodisiaco. Y ya por más que, perdónenme la expresión, ya no funciona. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Vamos hacia ese camino. Y luego, sigue diciendo, hay tantas cosas, creo que he pasado varias, varias cosas. Sigue diciendo, habla de los que miran por las ventanas, en el verso 3, pero creo que lo pasé. Dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué es lo que miran por las ventanas? Tus ojos. La vista se acortará. La vista se acortará. Y aunque use lentes de contacto, la vista se acortará. Y aunque use gafas, la vista se acortará. En fin, lo que está diciendo todo el Salmo, todo el Eclesiastes, es un llamado a la juventud. ¿Qué debo hacer yo en los días de la juventud? ¿Qué debe hacer un joven en los días de la juventud? ¿Qué debe hacer? Acuérdate de tu Creador antes de que esos días. Y otras cosas más que dice el capítulo, menciona más, que no voy a mencionar por asunto de tiempo. Antes de que lleguen esos días, acuérdate de tu Creador. Luego sigue diciendo, más adelante, para mirar en el epílogo, dice, o en el resumen, dice el verso 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró al predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y llegó a esta conclusión, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de un maestro de las congregaciones dada por un pastor. Puede ser que muchas de las cosas que diga en este lugar sean como un clavo hincado al corazón. Y espero que así sea, porque así se acordarán siempre de lo que dice la palabra de Dios. Mi esposa me decía hace unos días, mi amor, recuerda esa palabra, las palabras que tú hablas en la iglesia deben de ser como clavos hincados al corazón. Puede ser que no guste algunas, pero no son mis palabras que he prometido en ese lugar no hablar sino aquello que es la palabra de Dios y que está en armonía con la palabra del Señor. Y sigue diciendo, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne y el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Dos cositas, temer a Dios y guardar todos sus mandamientos. Póngale la palabra a todos ahí porque eso es lo que quiere decir. Cuando dice guardar sus mandamientos, no, no, yo dije hace ocho días que los mandamientos del Señor no son un buffet. No es que yo escoja el que me gusta y el que no me gusta lo dejo a un lado. No, por eso el Salmo 109 con frecuencia habla de todos, todos tus mandamientos. Ese es el todo del hombre, temer a Dios y guardar los mandamientos. Entonces, entonces cuando eso acontece las cosas van a marchar diferente. Esa es la intención, el marco de referencia del Salmo 119 termina el epílogo diciendo porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala. Muy bien, con ese trasfondo vamos al Salmo 119. ¿Está bien? Ese es el trasfondo. La pregunta, esa es la pregunta más importante que un joven puede hacerse en la vida. ¿Con qué limpiaré mi camino? Quiero prepararme para los días que vienen. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiere que leamos el pasaje? ¿Leamos juntos? Leámoslo juntos. A ver. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que un joven debe decidir porque como dije antes la pregunta más relevante que una persona se pueda hacer es esta. ¿con qué guardará, limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede un joven en medio de una sociedad corrupta que cada día es peor que no sabemos qué va a ser mañana? Esta semana muchos en la tierra están preocupados por la decisión de las personas mayores en Inglaterra de separarse de la Unión Europea. Fue decisión de la gente de experiencia. Los jóvenes no querían porque los jóvenes que eso se le da apertura para... Ellos no piensan en el futuro, piensan en el ahora. No piensan en el mañana. Los de edad comenzaron a pensar qué va a pasar de nuestros hijos, nietos, bisnietos, si seguimos esta carrera que pasa en Europa. Fue una votación entre la gente de experiencia y los jóvenes. Yo no diría... Yo no sé, simplemente voy a decir algo que quizás puede ser malentendido, pero gracias a Dios que venció la palabra, la decisión de las personas de experiencia. Pero la gente se pregunta ¿y qué va a pasar con el mundo? ¿Bajó el petróleo o más? Las monedas, las bolsas se sacudieron. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, lo único que yo le puedo decir es que las cosas en el mundo no van bien en la tierra. Aquí Colombia menos, independiente del proceso que se está haciendo en Cuba, algunas cosas que dijo el presidente de semana estos días me preocuparon. Dijo, si no se firma la paz, habrá guerra y entonces el ejército tendrá que comprar las fuerzas militares, tendrá que conseguir más armas. Entonces, para conseguir más armas y defendernos, tendremos que subir los impuestos. y claro, la gente asusta, entonces se dice que haya paz, que haya firmas de firmar el acuerdo para que no se suban los impuestos. Pero después no sale con otra perla. Si se firma el acuerdo, necesitamos muchos billones de pesos para recuperar todo el país, entonces tendremos que subir los impuestos. Palo por si boga, palo por si no boga. Es decir, simplemente el presidente está diciendo la cosa va mal. En una dirección o en otra, todo va mal. Pero déjeme decirte, Dios cuidará de su pueblo. Dios cuidará de aquellos que guardan su palabra. Dios cuidará de aquellos que guardan sus mandamientos, de aquellos que obedecen lo que él ha dicho en su palabra. Como dijo David, joven fui y envejecido y en toda mi experiencia no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios sabrá multiplicar el pan para sus hijos. Amén. Y ninguno de ustedes se acostará con hambre si es fiel al Señor. Amén. Díganle, díganle a su hermano no me acostaré con hambre y dale un aplauso al Señor. La verdad fascina. fascina esto. Fascina. Nunca, 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 nunca. Yo quiero tomar por ejemplo un paso para dos grupos esta mañana y estoy hablando de los jóvenes en general pero quiero tomar una palabra para las mujeres las jóvenes y las de mayor experiencia en la vida. Aquí hay de las dos ¿no? Las de mayor experiencia y las jóvenes a veces las jóvenes las mujeres jóvenes como que no captan esto. Recuerdo que en alguna oportunidad alguien dijo hace como cinco años alguien me dijo pastor yo no voy a la reunión de mujeres porque eso es de viejas y al retiro yo no voy porque eso es un retiro para viejas yo soy joven. Entiendo la situación es muy válida y por eso en cierto sentido hemos dado apertura para que las mujeres casadas jóvenes se reúnen se reúnen aparte y Marex está haciendo un buen trabajo con ellas y allá con Melisa y con todas las demás un trabajo muy lindo con las jóvenes casadas que empiezan a tener hijos las demás ya tienen sus hijos mayores y casados claro las situaciones son diferentes entiendo que son diferentes sin embargo déjame compartir con ustedes una un desafío a las mujeres de experiencia y a las jóvenes a las jóvenes está en Tito y está en el capítulo 2 dice a las ancianas es decir a las mujeres de experiencia las mujeres de experiencia tienen un deber por su experiencia precisamente espera el apóstol que no hayan sido no hayan sido personas no hayan sido calumniadoras ni esclavas del vino sino maestras del bien entonces se espera que las mujeres de más experiencia ¿qué deben de hacer? enseñar a las más jóvenes ¿qué deben enseñarle a las más jóvenes? a amar a sus maridos primero que todo mujeres jóvenes tienen mucho que aprender de las mujeres de experiencia mire no ha sido fácil para mi esposa tengo que decirlo amarme a mí después de 56 años de casados y me sigue amando denle un aplauso a mi esposa aunque no escucha no es fácil pero las mujeres de más experiencia tienen la obligación el deber de enseñarle a las más jóvenes cómo amar a sus maridos y amar a sus hijos Dios es una sociedad donde hay una guerra entre ser mamá y ser profesional una guerra terrible y muchas jóvenes se están decidiendo si son mamá o son profesionales entonces por eso cuando se cansa muchas muchas pero muchas prefieren retardar los hijos lo más lejos posible porque no quieren interrumpir su carrera es profesional no digo que es malo no digo que es bueno simplemente es la realidad lo hacen lo hacen y cuando tienen hijos o alguna circunstancia se tienen problemas y he oído a muchas mujeres decir yo no me casé para ser madre sino para ser profesional tienen que elegir si te casas tienes que estar dispuesta a ser mamá si no quieres ser mamá no te cases así de sencillo no te cases pero entonces las mujeres de más experiencia tienen el deber de acercarse de amar a las más jóvenes y enseñarles como amar a sus maridos y como amar a sus hijos tienen el deber escúcheme decir esto de enseñarles a las más jóvenes como cambiar pañales como preparar el alimento para el marido porque muchas de las jóvenes hoy en día no quieren preparar comida ni loca ni loca para eso para eso están los restaurantes para eso está carbón de palo para eso está la fragata y piensan allá arriba algunas veces podrán hacerlo pero de todas maneras no dice que las mujeres de más edad enseñen a las jóvenes como ir a buenos restaurantes sino como amar a sus maridos a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a su marido para que la palabra de Dios no tenga estorbo mujeres jóvenes acérquense a la de más edad y díganle a la de más edad queremos aprender de ti como soportaste a tu marido por lo menos como lo soportaste por lo menos pues sería una buena pregunta para muchas que se venga esa doncella que está allá ustedes se acerquen y le pregunten jóvenes acérquense Marisa acérquense a esa doncella que está allá y pregúntenle y como te aguantaste a Javier me comunico jóvenes Dios tiene algo muy especial para ustedes y quiere formar de ustedes hogaros llenos de la gracia del Señor hogares llenos de la bendición de Dios entonces uy el tiempo se me va para terminar para ir adelantando rápidamente no entrar cada pasaje voy a resumir lo que dice cada línea del Salmo 119 versículo 6 versículo 9 al 16 lo primero que dice en verbos seis verbos que utilizar con que limpiará el joven su camino que dice viviendo o guardando su palabra muy bien primer verbo que encontramos en esto es con guardar tu palabra guardar el segundo verbo con todo mi corazón te he buscado buscar lo que agrada al Señor el segundo verbo y luego dice no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tu dicho bueno está ahí guardar está bien quizás al revés muy bien he guardado tus dichos con que fin para no pecar contra ti ese es el fin el otro verbo que dice alabar dice bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos alaba a Dios porque le dio a conocer los estatutos y dice bendito eres Señor entonces el tercer verbo que encontramos es alabar a Dios y luego dice con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y luego dice me he gozado con mis labios he contado todos los dichos de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza hay una cosa muy importante aquí tenemos que aprender a valorar los mandamientos del Señor valorarlo sabe los mandamientos de Dios son mejor que cualquier tesoro en la tierra no tengo tiempo para leer pero si ustedes leen Proverbios capítulo 3 van a encontrar el momento en que llega Salomón en el capítulo 3 para decirle un padre que habla con un hijo y habla a su hijo diciéndole los mandamientos de Dios son más valiosos que la plata son más valiosos que el oro y son más valiosos que las piedras preciosas es más valioso que cualquier metal en la tierra por bello que sea por hermoso que sea un diamante por hermosa que sea una esmeralda o un zafiro por hermoso que sea son más bellos los mandamientos del Señor el iluso piensa que lo más bello es cargar esos elementos bellos y hermosos en el pecho por fuera pero el sabio quiere guardar lo más bello en el corazón amén ¿cuántos quieren ser sabios? lo guardamos en el corazón y otra cosa que dice hay que ¿qué dice? dice el texto muy muy claro en el verso 16 en tus mandamientos meditaré de día y de noche como dice el Salmo 1 exacto y luego el último considerar consideraré tus caminos seis verbos escríbanlos eso tiene que ver con la ley de Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios vamos a buscarlos vamos a guardarlos vamos a alabar a Dios vamos a valorar los mandamientos vamos a meditar los mandamientos vamos a considerar los mandamientos como la joya más preciosa jóvenes ese es el desafío que Dios les hace a ustedes ¿con qué limpiará el joven su camino? los va a limpiar en medio de una sociedad corrupta va a mantener caminos rectos cuando busque los mandamientos del Señor cuando se disponga a obedecer guardar los mandamientos del Señor cuando se disponga a darle gracias a Dios por los mandamientos cuando se disponga a valorar los mandamientos que son superiores a cualquier riqueza humana cuando te dispongas a meditar en sus mandamientos cuando te dispongas a considerar lo valioso que son los mandamientos entonces entonces solo así como dice como le dijo Dios a a Josué después de que lo escogió esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas no te apartes de mi ley ni a diestra ni a siniestra porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aleluya quieres que tus caminos prosperen guarda los mandamientos del Señor quieres que todo te salga bien quieres que tus negocios prosperen no tienes que leer a a los grandes empresarios que nos cuentan su experiencia no es malo leer de todo pero sobre todo las cosas los mandamientos de Dios ellos nos harán prosperar ellos nos harán a estar bien todos los días de nuestra vida ese salmo es maravilloso y para ir concluyendo déjame decirle donde empiezan los jóvenes a aprender a buscar a guardar a lavar a valorar a meditar y considerar lo que tiene que ver con la palabra con los mandamientos donde empiezan en el hogar en la casa si uno empieza ahí donde va a hacerlo no es en la iglesia nosotros solamente reforzamos reforzamos lo que los padres deben de haber enseñado a sus hijos en la casa deuteronomio capítulo 6 versículo 4 aquello que tiene que ver con el Shema Israel el oye Israel el Señor vuestro Dios uno es y si es uno solo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu ser y estas palabras que yo te enseño hoy le dice Dios a los padres estarán sobre tu corazón las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella con tus hijos andando por el camino cuando estés en la casa al acostarse al levantarse las pondrás como frontales en tu delante de ti de tus ojos las escribirás en las portales de tu puerta para que tus hijos aprendan a temer a Dios para que les vaya bien que padre desea que su hijo le vaya mal lo que pasa es que lo hacemos de la manera equivocada creemos que al hijo le va bien si va a aprender una carrera claro que si no estoy en contra de ello pero puede saber puede ser un técnico espectacular en cualquier carrera puede ser un gran profesional en cualquier carrera y irle mal muchos de los que están en la cárcel no son campesinos ignorantes son gente que salieron de la universidad que tienen máster que tienen doctorados de que les sirvió todo lo que hicieron los padres el hogar es el lugar preciso para empezar y sabe cuando empieza antes de nacer cuando tu esposa esté embarazada ora ora por ese ser que está en el vientre inclusive ora por el marido que Dios le tiene o por la esposa que Dios le tiene preparada desde antes ora ora que bello los padres que han orado por los que antes de que sus hijos nacieran Dios ya le proveyera el cónyuge y lo tuviera preparado son guiados por el Señor eso es aprender a bendecir a nuestros hijos los bendecimos antes de nacer con todo pero que lindo que el padre ponga la mano en el vientre de la madre y ore por ese bebé que está o esa niña en fin por ese ser que está en el vientre de la madre y le lea los diez mandamientos por ejemplo quizás dirá pero es que no oye nada eso piensas tú esas palabras comienzan a penetrar en su ser y quedarán grabadas en su mente para siempre para siempre esa es una verdad enorme 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 ¿dónde aprenderán los hijos el valor de la palabra los judíos tienen una fiesta para los varones que llama Bar Mishba y para las mujeres Bar Baraka ¿qué quiere decir con esas palabras especialmente con Bar Mishba para los varones? durante muchos años los padres se han dedicado a estudiar la Torah cinco libros de la Biblia Génesis Éxodo Levíticos Número Deuteronomio lo estudian no leen capítulos no leen pasajes no leen una perlita aquí y otra allá los estudian durante diez años por lo menos con sus hijos desde niño cuando llegan a los trece años los niños ya saben lo que Dios quiere conocen cinco libros de la Biblia la enseñanza de sus cinco libros los valores principales los mandamientos del Señor y cuando ya sus hijos lo saben llaman a sus amigos llaman a la sociedad y hace una fiesta que la fiesta el Bar Mishba y ese día declaran a su hijo un hijo del mandamiento eso significa Bar Mishba hijo del mandamiento vivirá para obedecer y amar la ley de Dios eso ha hecho de Israel una acción única especial ustedes saben vean la historia la inmensa mayoría de los premios Nobel en medicina en la paz en todo lo que sea en todo son judíos son judíos ¿quién maneja la bolsa de Nueva York? en Inglaterra las grandes universidades los grandes pensadores de la tierra la ciencia y la tecnología judíos ¿sabe cuál es la fuente de la sabiduría para ellos? la palabra de Dios los mandamientos de Dios ¿quieres ver a tus hijos progresar? enséñale yo lamento que yo perdí los tiempos no sabía esto al pasar el tiempo lo he descubierto traté de enseñarle a mis hijos han hecho muchas cosas y siguen estudiando y ahora por lo menos puedo seguir haciendo medicina curativa seguirles enseñando pero la mayoría de ustedes o muchos de ustedes no tienen que apoyarse en la medicina curativa sino en la preventiva y les van a enseñar a sus hijos a caminar en el Señor y sus hijos van a ser victoriosos amén ¿dices amén? abraza a tu hermano dígale mis hijos serán victoriosos si tienes hijos y si no tienes por fe dígalo por fe abrácele dígale dígale hermanos hermoso el Salmo 119 hermoso una sección del Salmo dirigida a la juventud y claro a todos nosotros pero con énfasis en los jóvenes que Dios nos ayude que Dios nos ayude inclinamos el rostro Señor te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias por esta palabra a la juventud porque a la vez es dirigida a los padres pero a la vez es dirigida a todos nosotros Señor gracias por esa palabra bella hermosa con tanta riqueza que tiene Señor tú quieres hacer de nuestros hijos hijos triunfadores en la vida no triunfando como el mundo ofrece el triunfo sino como tú lo has diseñado para que les vaya bien y sean prosperados en la vida en todo lo que emprenda Señor te damos gracias por tu bondad amén para terminar tarea ya mencioné una antes pero como tarea volver a leer el Salmo 119 hay que seguirlo leyendo no se afanen hay que seguirlo leyendo porque es una es un canto de alabanza a la ley de Dios sigue leyendo les bendigo les amo que esa palabra quede como clavo hincado al corazón y que no se olvide en cualquier lugar donde esté esa palabra sea fuerte en tu corazón en tu vida para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra bendiciones en el nombre del Señor amén gracias gracias